No Hola amigos de Youtube sean bienvenidos a otro nuevo video Pues en esta ocasión tenemos aquí a Brigitte Bozzo y a Gala Montes Justamente hablando acerca de Sian Y es que como sabemos Gala siempre se la pasa molestando a Brigitte Con el tema del cubano diciendo que se gustan, que se besaran Que cuando salgan que que van a tener Y a Brigitte ya no le esta gustando y se los hace saber Le dice a Gala que por favor ya no la molesten con eso De igual manera se lo comenta a Karime Ahí es donde dice Brigitte que ya entierren esa broma Decían que ya no la molesten con eso por favor Porque no le gusta que le estén insinuando ese tipo de cosas Y pues ahí comenta Gala que nadie se acuerda Decían que nadie se acuerda de él Y le dice Brigitte no pues nadie se acuerda pero tu lo recuerdas Tu lo sacas al tema Y es lo que ya no le gusta a Brigitte ya no le gusta que le estén molestando con eso Y le dice Brigitte que hay muchas cosas con las cuales la pueden molestar Que la molesten con eso pero no concían Y le dice Gala que no porque justo sabe que lo decían Es lo que no le gusta es lo que la hace enojar Y pues ahí supuestamente Gala le dice que ya no lo va a volver a hacer Pero le dice que por hoy Pero si se nota molesta a Brigitte Ya no quiere que le saquen ese tema Aquí en la casa Y bueno ella le dice a Brigitte Que lo hizo de broma Que ya no quiere que le estén recordando ese tema de Sian Y bueno ahí según dice Gala que está bien que está bien ya Pero la sigue y la sigue y la sigue molestando con ese tema Ya veremos si no tienen problemas con eso después Y pues ya estamos a unas cuantas horas De saber quien es el quinto finalista De la casa de los famosos Ahí está Galamontes Ahí está Brigitte Y pues vamos a esperar que suceda A ver este A ver que más sorpresas nos traen Pero bueno Suscríbanse Dejen su like Compartan Que opinan al respecto De todo lo que está pasando aquí en la casa De Brigitte De Brigitte de Gala Que le está reclamando justamente el tema de Sian Ya literalmente se puede decir que no soporta que le hagan burla Y ya lo había reclamado desde antes Desde hace semanas Ya les había dicho que no les gustaba ese tema Que lo tocaran Y ellos seguían y seguían y seguían diciéndolo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!